La selección española de baloncesto, número uno del ranking la FIBA por primera vez en la historia. España, actual campeona del mundo y de Europa, se ha situado por vez primera en su historia como número uno de la clasificación mundial de la FIBA por delante de Estados Unidos. Después de sus dos últimas victorias, ante Italia y Países Bajos, en la quinta ventana de clasificación para el Mundial y la derrota del equipo norteamericano ante Brasil la semana pasada. España se proclamó campeona mundial en 2019 en Pekín y Europea el pasado verano en Berlín. Además, ha conseguido la clasificación para la Copa del Mundo de 2023, con un balance de nueve partidos ganados en diez encuentros. Estamos en la cima del mundo arroba FIBA WC 2019 arroba Eurobasket 2022 y ahora ranking arroba FIBA la familia Somos Equipo G39 KX de F4 MU, Baloncesto España, arroba Baloncesto ESP, 18 de noviembre de 2022 después de la ventana de noviembre. España se sitúa con 758, seis puntos, por delante de Estados Unidos, 757, 7, Australia y Argentina. Por detrás, completan el top 10 todos sus rivales europeos, Francia, Serbia, Eslovenia y Lituania, Grecia e Italia. Una fecha para el recuerdo del presidente de la febrero. Jorge Garbajosa, ha afirmado que el 18 de noviembre de 2022 ya es una fecha que quedará en el recuerdo de todos los que aman el baloncesto porque, por primera vez, en la historia España ocupa el primer puesto en el ranking FIBA masculino. Quería compartir con vosotros toda la felicidad y agradecer a todas las personas e instituciones que llevan trabajando desde hace muchos años. Añadió. El presidente de la febrero recordó a la selección que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. A los juniors de oro y todo lo que vino detrás. La selección de las ventanas. Los héroes del último Eurobasket, pero también quiero recordar a todos esos clubes. Grandes y pequeños, entrenadores, árbitros, federaciones autonómicas que tanto trabajan día a día para que España tenga esta posición de privilegio. A todos los seleccionadores que han pasado por el equipo nacional, en especial al actual. Sergio Escariolo, el capitán de esta selección que tantos éxitos nos ha dado al baloncesto español. Comento. Garbajosa puntualizó que es un título simbólico, pero que para la febrero tiene una gran importancia. Vamos a encarar el año del centenario desde la primera posición del ranking mundial, manifesto.